Lo primero hay que ver si hay una causa, porque la piel sensible puede ser una entidad propia o puede ser secundaria, entonces lo primero es ver si hay una rosácea o un eczema de base que justifica esa piel sensible, entonces si lo hay ya se trata. Pero si no hay nada de esto, la piel sensible se puede producir ya sea por una alteración en la función barriga de la piel, por una inflamación de la piel o por un exceso de actividad, como que tenemos demasiados factores de crecimiento en la piel y se recibe como sensaciones de picor, escozor y dolor. Entonces hay un test que no hace falta que lo haga un médico porque es un autotest, es un autodiagnóstico que se puede hacer y tiene como tres partes y básicamente la primera parte es ver si tu percepción de tu piel es que es sensible, si se irrita con facilidad, si tienes por ejemplo sensaciones de escozor o picor, etc. Luego la segunda parte habla de cómo reacciona la piel a los productos cosméticos, entonces si hay productos cosméticos en concreto que te producen problemas o si cualquier producto cosmético te puede producir estas sensaciones de picor o escozor y si te ha dado alergia a algún producto en concreto, si has tenido algún tipo de reacción. Y por último, el último factor es cómo relaciona la piel al ambiente. Entonces lo que se valora es si tú tienes esas sensaciones de picor, escozor o molestia, ya sea cuando hace calor, cuando hace frío, cuando te expones al sol, al viento, a los cambios de temperatura o con la contaminación. Entonces uno mismo puede hacerse ese autodiagnóstico de alguna manera de piel sensible. Al final es como un sándwich, por decirlo de alguna manera. Tenemos que hacer un tratamiento por fuera y un tratamiento por dentro. ¿Por qué? Porque las capas más externas de la piel, o sea la piel tiene una serie de capas, las capas más externas no tienen irrigación vascular, entonces nada de lo que comamos va a llegar. Hay algunas excepciones, por ejemplo, a través de las glándulas de secreción sebácea podemos secretar algunos compuestos y por ejemplo la vitamina E que tomamos se libera a través de la grasa de nuestra piel, las capas externas, y ahí nos hacen efecto antioxidante. Pero, por ejemplo, la vitamina C nunca va a llegar a las capas más externas de la piel porque es liposoluble. Entonces, si queremos que las capas más externas de la piel tengan vitamina C, la tenemos que aplicar. ¿Qué pasa con las capas más internas? Pues como no penetra bien, no va a llegar. Si queremos que las capas más internas tengan vitamina C, la tenemos que tomar. Entonces, al final pasa lo mismo con antioxidantes o cualquier producto que tengamos que tomar para la piel. Hay que hacer un tratamiento un poquito en sándwich, un poco también según lo que veamos que es más importante o donde hay más carencias, pero al final necesitamos tanto el cuidado externo como el cuidado interno. Hay que evitar, por ejemplo, productos procesados o altos en azúcares. Los azúcares producen una cosa, entre las muchas cosas que producen, que es la glicación. Entonces, la glicación es la combinación de un azúcar, cuando estamos en niveles altos en sangre, con otro tipo de molécula, ya sea una proteína o una grasa. Y esta unión que se produce es irreversible. Y esto nos produce un daño que nos va envejeciendo y nos va dañando tanto la piel como los órganos por dentro. Entonces, evitar los procesados, evitar los azúcares es importante. Luego, hay alimentos que cuando los cocinamos, según la forma que los cocinamos, pueden ellos mismos, o sea, no que los generemos nosotros, sino pueden esos alimentos mismamente producir los productos de glicación y que al consumirlos entren en nosotros. Entonces, estos son principalmente alimentos de origen animal, ya pueden ser mantequillas, quesos, sobre todo quesos ricos en grasa y quesos viejos, pero también estamos hablando de carne. Sobre todo, la que más tiene es la ternera y quizás en menos concentración el cerdo y el pollo y aún menos el cordero. Entonces, esas carnes que tienen esa tendencia, si las cocinamos en métodos de agua, en lugar de métodos de fuego, pero de alguna manera, vamos a tener menos productos. O sea, que todo lo que sea, por ejemplo, asar o acertar al horno va a ser peor que cocinar al vapor o en un guis, en un estofado. Aparte de eso, es importante tener antioxidantes, que eso lo vamos a tener mucho de las verduras, de las frutas, las nueces y de hecho hay estudios que demuestran que dietas altas en este tipo de alimentos se traducen en una mejor calidad de la piel. Y además son alimentos que no tienen altos niveles de glicación, por ejemplo. Importante cuando tomamos vegetales, frutas, intentar tomar de distintos colores, ¿vale? El objetivo tendría que ser comerse el arco iris. Y porque así vamos a tener tipos de antioxidantes diferentes y van a hacer una acción común. Y luego a nivel de la microbiota, al aportar diversidad de alimentos, aportamos diversidad a la microbiota. O sea, que también es importante. Un consejo que yo creo que es importante es añadir especias en la dieta. Nos añade todos los efectos beneficiosos que tienen muchas veces las especias, antiinflamatorios, antioxidantes. Y es otra forma muy sencilla de añadir diversidad a nuestros alimentos, lo cual también va a favorecer a la microbiota. Y por último, quizás los omegas, que también son muy importantes para la piel, para una hidratación adecuada de la piel. Las pieles secas muchas veces agradecen mucho una dosis adecuada de omegas que se puede encontrar tanto en el pescado azul como, por ejemplo, en las semillas de lino, de chía, etc. Entonces, aumentar la importancia de los vegetales, nueces, frutos secos y disminuir quizás el origen animal sin tener por qué eliminarlo. Ya cada uno que elija su dieta, pero sí cambiar un poco el balance, ¿no? Invertirlo, que yo creo que ahora lo tenemos después balanceado y cuidado con los procesados, aunque sean de origen vegetal, y con los azúcares. Bueno, esto es importante. A nivel tópico hay estudios. Y una cosa que creo que es muy importante, que va a reflejar la relevancia de cuidar qué nos ponemos y qué comemos, es que hay un estudio que se hizo con dermatitis atópica comparando el aceite de oliva, ya no me acuerdo si era con el aceite de coco o con el aceite de girasol, pero la comparación lo que demostró es que el aceite de oliva empeoraba la piel. Pero cuando miramos el estudio, no se había utilizado aceite de oliva virgen, se había utilizado un aceite refinado. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos un aceite refinado? Que eso deja unos residuos en el compuesto. Y esos residuos, cuando los aplicamos en la piel, nos inflaman y nos irritan. Por lo cual, el resultado no era la culpa del aceite de oliva. La culpa era del tipo de aceite, que no era un aceite de calidad. Y cuando se han hecho otros estudios con aceite de oliva en la piel, sí que ha demostrado que mejora la piel en dermatitis atópica, por ejemplo. O sea que una cosa, una reflexión importante es, ya sea cuando comemos o cuando nos aplicamos algo en la piel, tienen que ser productos de calidad. No podemos aplicarnos un aceite que sea refinado, no podemos aplicarnos un aceite que lleve seis meses en un estante que se haya oxidado porque no te va a aportar antioxidantes, al contrario, va a utilizar, va a consumir tus propios antioxidantes. Entonces, bueno, respecto a la aplicación tópica en dermatitis atópica, hay estudios que dicen que mejora. También hay estudios con respecto a la radiodermitis. Esto es el daño que se produce en la piel en los pacientes a los que se les hace radioterapia para curar un cáncer. Entonces, la aplicación de aceite de oliva ha demostrado que disminuye la radiodermitis. Y a nivel oral, por ejemplo, hay buenos datos en la curación de las heridas. Tanto sean agudas como crónicas, la suplementación oral la mejora. Al final, esto se produce porque el aceite de oliva es rico en antioxidantes y disminuye el estrés oxidativo. Entonces, tanto por dentro como por fuera, ayuda a la piel. Y luego, por ejemplo, las grasas, que a veces las vetamos en la dieta, son transportadores fenomenales para muchos elementos. Por ejemplo, si te suplementas o tomas especias, por ejemplo, si tu alimento no tiene una grasa adecuada, una grasa sana, no se va a absorber lo suficientemente bien. Un ejemplo, por ejemplo, es la cúrcuma. Si tú haces un plato con cúrcuma y no le añades un aceite saludable, como puede ser el aceite de oliva, la absorción siempre va a ser menor porque no lo va a transportar bien. Entonces, importante, sí. Me parece una especie increíble. Es maravillosa. Tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antimicrobianos, tiene efectos anticáncer, protege nuestras neuronas, el corazón, el hígado, o sea, antidepresivos, o sea, es como mágica, vale para todo. Entonces, a nivel de piel, a nivel tópico, hay estudios en psoriasis. La mejoría de la psoriasis que se produce cuando se utiliza la cúrcuma es porque se inhibe una vía que se llama NF-K-beta, que está relacionada con muchas otras enfermedades y muchas cosas. Y luego es capaz la cúrcuma de, por ejemplo, en la psoriasis y muchas enfermedades inflamatorias, los linfocitos, que son ciertas células de las defensas, que nos ayudan pero también causan estos problemas que tenemos, se polarizan hacia un tipo de respuesta, hacia los estímulos que favorece que tengamos nuevos brotes o que salgan siempre placas de psoriasis en la misma zona. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, en la cúrcuma es que tomarla inhibe esa polarización, esa desviación que se produce en la inmunidad. Entonces, por ahí también ayuda a la psoriasis. En la curación de heridas también hay estudios. En la dermatitis atópica también hay estudios. A nivel oral, en el líquen plano, pero son a dosis altas, o sea, que esto yo no lo recomiendo como suplementación sin consejo de un profesional, pero a dosis altas en el líquen plano también hay evidencia demostrada, o sea, que a nivel piel nos ayuda con enfermedades también por salud, por esos efectos que tiene tan buenos antiinflamatorios y antioxidantes, pero a nivel enfermedades de la piel tiene muchos isos y muchas aplicaciones la púrcuma. Bueno, y en el melanoma hay también muchos estudios, tanto a nivel prevención como a nivel tratamiento. Lo único que es verdad que a nivel tratamiento son estudios hechos con células, células de melanoma, no pacientes, evidentemente, y lo que se ve es que se produce cuando las células de melanoma se cultivan con la cúrcuma, esas células de melanoma mueren, y no solo mueren, sino que se inhibe que se vayan a otros órganos y a otras zonas, o sea, que es la metástasis. Evidentemente, estos estudios hay que trasladarlos luego de células a pacientes, pero tiene datos muy buenos. Para consumir la cúrcuma, pues depende de si la queremos consumir como medicamento o como parte de una salud. Entonces, como medicamento es mejor contar con un profesional como parte de una dieta saludable. La cúrcuma es importante tomarla como en la especia, acompañarla de algún otro tipo de especia que vaya a ayudar a su absorción. Puede ser pimienta o puede ser jengibre, incluso la canela también puede ayudar. Entonces, cuando cocinemos, según lo que vayamos a hacer, echar un poquito de otras especias, de estas, y acompañarla de un aceite. Entonces, según lo que vayas a tomar, puede ser aceite de oliva o aceite de coco, sabor o lo que vayas a preparar. Eso va a favorecer que se absorba bien, porque uno de los problemas de la cúrcuma es la absorción. El colágeno, para que nos entendamos, es como la estructura de la piel, es lo que nos da soporte. Entonces, si tuviésemos un edificio, serían las vigas, los muros y los cimientos. El ácido hialurónico podría ser, si la piel es una esponja, el colágeno sería la esponja en sí y el ácido hialurónico sería lo que va entre medias. O sea, el ácido hialurónico lo que hace es atraer agua y rellenar esa esponja. Necesitamos de las dos. Entonces, hasta hace poco se cuestionaba la suplementación con colágeno, porque no se consideraba que tomar el colágeno fuese hacer que tú le fueses a incorporar en el cuerpo. En el cuerpo hay 29 tipos de colágeno y en la piel específicamente tenemos tres tipos. El tipo 1, el tipo 3 y el tipo 5. Entonces, se decía que cómo va a saber el cuerpo, que lo que quiere hacer es colágeno de la piel y no colágeno de la rodilla. Sin embargo, lo que se da ahora no es colágeno entero, porque no se absorbe, es una molécula muy grande, son péptidos de colágeno. Es como que se ha procesado y eso se ha convertido en pequeños ladrillos. Y esos ladrillos son moléculas bioactivas, es decir, son péptidos bioactivos. ¿Qué pasa? Que cuando los absorbemos, esos péptidos van a las células que producen colágeno y no solo le dicen, hola, soy aquí el ladrillo, sino le dice lo que tiene que hacer. Le da la instrucción de empezar a construir. Entonces, hay estudios con suplementación de colágeno con péptidos bioactivos dirigidos a la piel, porque si quieres otro tipo de colágeno para otro tipo de zona, pongamos la articulación, va a tener que ser otro producto diferente. O sea, uno no vale para todo cuando de verdad queremos hacer el colágeno que necesitamos. Entonces, hay estudios en los que se ha demostrado que el grosor de la piel aumenta. Hay un estudio muy interesante en dermatitis atópica, porque muchas veces pensamos en el colágeno solo como antiedad, ¿no? Pues hay un estudio en dermatitis atópica con tripéptidos de colágeno en los que se mejora la dermatitis. Y luego, al final, todo ese tema de antiedad, pues lo que digo, el dar el soporte a la piel, pues se disminuye en lo que son las arrugas, la mejora de la elasticidad, la firmeza, la hidratación, es decir, la calidad y la salud de la piel. Y también se ha demostrado que tiene cierto efecto antioxidante, entonces tiene efectos realmente positivos para la salud de la piel del colágeno. El problema de la piel es lo que he dicho, de penetrar, ¿no? Que llegue a las capas profundas. Entonces, el hialurónico parte de lo que hace es captar agua y dar como un buen aspecto, pero que ese lo podamos integrar en nuestra piel es más complicado. Sin embargo, como aplicación tópica, va súper bien, nos ayuda a retener agua y a tener una buena sensación en la piel. Importante, la microbiota intestinal tiene como tres papeles fundamentales. El primero es como hacer una barrera de protección. El segundo es formar metabolitos, o sea, nos lanza nutrientes al cuerpo, nutrientes o antinutrientes, según la flora que tengamos, la microbiota que tengamos. Un ejemplo son los ácidos grasos de cadena corta, como puede ser el butirato, que tiene efectos antiinflamatorios. Y se ha visto que unos niveles adecuados de butirato, por ejemplo, en ciertas enfermedades, en la piel, en la dermatitis atópica, ayuda no solo con la inflamación, sino con la sensación de picor. Sin embargo, cuando la microbiota no es adecuada, en vez de butirato, se produce otro tipo de moléculas, por ejemplo, triptófano. Y eso lo que nos lleva es aumentar la sensación de picor en la piel, la molestia de la piel, o sea, que en ese sentido es muy importante. Y luego, por otro lado, la tercera función de la microbiota es la de diferenciar el sistema inmune. Es decir, eso que he hablado antes yo de la psoriasis, lo que pasa, que las células se van diferenciando hacia un tipo de respuesta, pues parte de nuestro intestino también lo hace. Entonces, puede condicionar cierto tipo de problemas o enfermedades con esa diferenciación hacia un lado o a otro. Entonces, cuando modulamos, mejoramos y cuidamos la microbiota, también estamos mejorando la salud en general y, en este caso, de la piel. Hay estudios, por ejemplo, en los que el lactobacillus reuteri aumenta el grosor de la piel, la suplementación a nivel intestinal. Estudios con lactobacillus aromnosus en mujeres embarazadas en las últimas semanas del embarazo ha demostrado, y luego se sigue una vez a la luz, durante unos meses ha demostrado que disminuye el riesgo de dermatitis atópica, por ejemplo, en los niños. Luego ya depende un poco de la enfermedad, por ejemplo, en acné y en rosácea, lactobacillus acidophilus, lactobacillus vulcaricums, pueden ser buenos, bifidobacterium breves también. A nivel de dermatitis atópica, lactobacillus ragnosus, lactobacillus paracasei, también lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breves. Y a nivel de psoriasis también está el acidophilus, el ragnosus, bifidobacterium longum, una ciencia en expansión. Cada vez se ven más, pero hay cepas concretas. Importante yo creo que si vamos a suplementar los probióticos, es utilizar probióticos que no tengan muchas cepas, elegir unos que tenga pocos, que sean las adecuadas y que vayan a hacer lo que queremos hacer. Y eso es a nivel medicación, igual lo que decía con la cúrcuma. Si luego queremos a nivel salud en general, una vez que tenemos una microbiota sana, es mantenerla con esa diversidad de alimentos, de fruta, verdura y ya los probióticos que podemos tomar en el alimento y variarlos. Un día tomar miso, otro día tomar kombucha y así, pero para que sea variado y haya variedad de cepas. O sea que no es lo mismo estar sano que no estarlo. Siempre hay que intentar tener una microbiota sana, pero el abordaje va a ser diferente.